El pasado miércoles 15 de junio se llevó a cabo el lanzamiento oficial del programa Fútbol en las Escuelas, promovido por la Oficina de la Primera Dama, la Secretaría Nacional de Deportes, el Ministerio de Educación y Ciencias, la Fundación FIFA y la Asociación Paraguaya de Fútbol. La finalidad de dicha implementación es poder incluir al deporte dentro de la educación en unas 100 escuelas a nivel nacional. Recuerdo que una de las primeras iniciativas que impulsamos desde nuestra oficina en octubre del 2018 fue el programa Golazo. Nos llena de orgullo y satisfacción saber que el modelo de Golazo sirvió de inspiración a la FIFA para crear e implementar en el mundo el programa Fútbol en las Escuelas. Paraguay es la federación número 11 de las 211 donde se planea implementar FIFA Fútbol for Schools y la segunda en la región de Conmebol. Es un programa que va más allá de lo meramente futbolístico. Utiliza el poder y los valores del fútbol como herramienta para lograr un impacto positivo en el proceso de educación y desarrollo de los niños y niñas.